Dímelo Luis, es el Husky Quiero verte otra vez en algún hotel Pa' que tu novio no se entere Yo sé que esta es la última vez Pa' que tu novio no se entere Vámonos, bebé, a jugar a ser amante Si es que yo te hago lo que él no te hace Conmigo, bebé, tú te sientes importante Deja al bobo ese que yo estoy para amarte Vámonos, bebé, a jugar a ser amante Si es que yo te hago lo que él no te hace Conmigo, bebé, tú te sientes importante Deja al bobo ese que yo estoy para amarte Quiero robarte una vez más para hacer maldades Vámonos, que no se va a enterar Solo quiero probarte Que yo soy mejor que ese man hasta para grabarte Yo sé que él te trata mal y no sabe tocarte Mami, vamos, ven, ven, quédate, ven Sabes que conmigo tú la pasas muy bien Vamos otra vez al mismo hotel Mami, vamos, ven, ven, quédate, ven Sabes que conmigo tú la pasas muy bien Vamos otra vez al mismo hotel Quiero sentirte Quiero tocarte Quiero hacerte Quiero hacerte mía Como aquella tarde Quiero sentirte Quiero tocarte Quiero hacerte mía Como aquella tarde Vámonos, bebé, a jugar a ser amante Si es que yo te hago lo que él no te hace Conmigo, bebé, tú te sientes importante Deja al bobo ese que yo estoy para amarte Vámonos, bebé, a jugar a ser amante Si es que yo te hago lo que él no te hace Conmigo, bebé, tú te sientes importante Deja al bobo ese que yo estoy para amarte Quiero tenerte mamita Me muero si no estás ahora El tiempo se pasa muy rápido Y es que no miro la hora Tus ojos son unos diamantes Que brillan en toda la zona Y esos labios son hermosos, mami Que a mí me devoran Mami, quiero que tú sepas que yo estoy para ti Y es que me muero si tú no estás aquí Tú eres un diamante Brillas como un rubí Mami, quiero que tú sepas que tú eres para mí Quiero sentirte Quiero tocarte Quiero hacerte mía Como aquella tarde Quiero sentirte Quiero tocarte Quiero hacerte mía Como aquella tarde Vámonos, bebé A jugar a ser amante Si es que yo te hago lo que no te hace Conmigo, bebé Tú te sientes importante Deja el bobo ese Que yo estoy para amarte Vámonos, bebé A jugar a ser amante Si es que yo te hago lo que no te hace Conmigo, bebé Conmigo, bebé Tú te sientes importante Deja el bobo ese Que yo estoy para amarte Conmigo, bebé Conmigo, bebé Conmigo, bebé Conmigo, bebé Y